Liturgia de las Horas Viernes de la Segunda Semana del Tiempo de Cuaresma Salterio II 5 de Marzo, Hora Tercia Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Como el fuego calcina la madera reseca, cuando el pecado nos domina, Espíritu de Dios, purifícanos. Como el río derrama por la tierra sus aguas, y hay flor y fruto en la rama, Espíritu de Dios, vivifícanos. Como tu fuerte viento hizo en el mar camino, cuando haya duda y desaliento, Espíritu de Dios, ayúdanos. Luz, amor, viento, fuego, los caminos de Éxodo, enseña al hombre pobre y ciego, Espíritu de Dios, condúcenos. Amén. Salmodia Han llegado los días de penitencia, espiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas. Salmo 118, 73, 80 Tus manos me hicieron y me formaron, instruyeme para que aprenda tus mandatos. Tus fieles verán con alegría que he esperado en tu palabra. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Que se avergüencen los insolentes del daño que me hacen, yo meditaré tus decretos. Vuelvan a mí tus fieles, que hacen caso de tus preceptos. Sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 58, 2, 6, 10, 11, 17, 18 Oración pidiendo la protección de Dios ante los enemigos. Líbrame de mi enemigo, Dios mío, protégeme de mis agresores, líbrame de los malhechores, sálvame de los hombres sanguinarios. Mira que me están acechando y me acosan los poderosos, sin que yo haya pecado ni faltado, Señor. Sin culpa mía, avanzan para acometerme. Despierta, ven a mi encuentro, mira, tú el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Estoy velando contigo, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi Alcázar. Que tu favor se adelante, oh Dios, y me haga ver la derrota del enemigo. Pero yo cantaré tu fuerza, por la mañana aclamaré tu misericordia, porque has sido mi Alcázar y mi refugio en el peligro. Y tocaré en tu honor, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi Alcázar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 59. Oración después de una calamidad. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dando a beber un vino de vértigo. Diste a tus fieles la señal de desbandada, haciéndolos huir de los arcos, para que se salven tus predilectos, que tu mano salvadora no responda. Dios habló en su santuario. Triunfante ocuparé Siquén. Parcelaré el valle de Jucob. Mío es Galahad, mío Manasés. Efraín es Yelmo de mi cabeza. Judá es mi cetro. Moab, una jofaina para lavarme sobre Edón. Echo mi sandalia sobre Filistea. Canto victoria. Pero, ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edón, si tú, oh Dios, nos has rechazado y nos sales ya con nuestras tropas? Auxilianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Han llegado los días de penitencia. Espiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas. Del libro de Isaías 55.3 Inclinad el oído, venid a mí. Escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. Señor, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Oremos, concédenos Dios Todopoderoso, que purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos totalmente convertidos, convertidos a las próximas fiestas pascuales, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.